Yo soy Elisa y estudio arquitectura porque siempre me interesó intervenir en el espacio que habitamos a diario. Bueno, cuando me puse a investigar encontré que arquitectura es una carrera bastante amplia donde se concentran muchas disciplinas. Obviamente que la disciplina más fuerte es la del diseño, pero también está muy ligada con lo que es el arte, las gráficas. Cualquier proyecto que hagas, desde una remodelación hasta una obra pública, siempre tiene que ser consciente. Y el papel del arquitecto siempre es un trabajo en equipo, pero el papel del arquitecto es fundamental. Creo que en cuanto a lo disciplinar, bueno, la carrera es bastante completa. A esta altura de la carrera puedo decir que elegí lo que realmente me gusta y que me siento identificada con la carrera que elegí. Yo apuesto a lo que es la educación pública, sobre todo a nivel universitario. Tenemos una preparación que te da herramientas para poder afrontar cualquier situación más allá de lo específico, de lo técnico de cada carrera.